Ya, mi nombre es Gupertino Mujica, miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad. Le quiero hacer un llamado a las autoridades, si se les puede llamar competente, para que le den un parado a la siembra de delitos. Un delito que se ha hecho popular en los sectores humildes, no solamente de vaticineto, sino en toda Venezuela. Un delito que se ha utilizado para incrementar los ingresos de los funcionarios de inseguridad, porque hay cantidad de inocentes que han sido víctimas de siembra de delitos, como siembra de armas y siembra de drogas. Creo que es hora de darle un parado a este atropello que se ha hecho popular en toda Venezuela, por parte de los funcionarios policiales, específicamente del 6CPC y policías estadales. vanos funcionarios, funcionarios de alta jerarquía, se han hecho cómplices con estas bandas de delincuentes, con pistola y chapa. Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, como le dije antes, con este delito tan grave como es la siembra de delitos.